Hey brother, llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me he soñado en sus brazos Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se la he ganado a un compa Que se fue al otro lado Y diga mi amigo ¿Hace mucho tiempo usted fuera? Sí mi amigo Mucho Vieras cuanto la amo Pero Pero cometí un error Amigo le confieso que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida Yo me partí la vida En trabajar Pero ya he regresado Y he juntado Y he juntado la plata Para poder comprarle Acá el vestido blanco Y con ella casarme Meter el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue en puro llorar Mas me la fui ganando Deténgase mi amigo Cobra cena dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada No sospecha de rato Ya sé que la he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuido la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo la pondré en su nombre Subtitulado por Jnkoil